¡Muy buenas, melucines! Hoy voy a estar jugando un juego precioso llamado Untitled Goose Game Juego de ganso sin título Y básicamente soy un ganso que tiene la misión de romperle las bolas al mundo Eh, ¿dónde estoy? Pulsa Space para grasnar ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Ay, qué bonito! Soy un ganso precioso Este juego es trascendental Limbo, limbo, limbo ¡Tengo una bota! Tengo una bota, tengo una bota Eh, ¿debo dejar mi bota? Oh, a ver, abrite, carajín No se abre, me estafaron Ah, que hay que abrirlo abajo también ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! Oh, puedo agitar las alas hasta el infinito ¡Y más allá! Ay, pero no puedo volar Solo tiro aire, soy un ventilador ¡Sándwich! ¡Mío! Mi sándwich Ay, se cayó Dale alegría a tu sándwich para cadena Que tu sándwich para darle alegría y cosas buenas Oh, puedo hacer zoom Oh, Dios ¡Ay, no! ¡El dueño! ¡No! Eh, eh, fue el sándwich Sí, mirá, está Acá está el culpable Lo detuve por vos Pero no lo apagué ¡Que hace calor! ¿Querés pelear vos? ¿Eh? ¿Querés pelear? Perdóname, bro Ya sé que no empezamos bien Pero Me dejás ser tu amiga Pero no me ignores, grosero ¿Sabés qué? Me voy a llevar tu estiércol Y esta cosita Uy, tiene música No, salí ¡Es mío! Uy, lo rompí Si no es mío, no será de nadie Uy, completé una misión ¡Qué genial! ¡Manifestación! ¡Manifestación! ¡Ay, mirá, otra misión! Robarle las llaves al jardinero Mientras se trate de robar Cuenten conmigo A ver, señor ¿Dónde guarda usted las llaves? ¿Las llaves de tu corazón? ¡Arre! ¿Qué hace? Ahí están las llaves Ya las divisé Uy, qué tenso Uy, qué tenso Tengo las llaves Tengo las llaves ¡Ah, me empujaste! ¡Isolente! ¡Revolución! ¡Revolución! Señor Mi sueño es ser el primer ganso cerrajero ¿Usted me va a negar ese sueño? ¿A esta carita se lo va a negar? ¡Fuck yeah! Parece que sí Ay, gracias Hace días que no me baño ¡Sí! ¡Son mías! ¡Corré, corre, corre! ¡Ay, lo logré! Ahora jamás va a recuperar esa llave ¡Muajajajaja! ¿Me dejaba seleccionar algo ahí? ¡Déjenme seleccionar! Boludo Ese señor tiene una seria obsesión con su rosa Vive ahí No caga por estar ahí Me calabaza Me calabazo A ver, según esto necesito Un bocadillo Una manzana Calabaza Zanahoria Mermelada Termo Radio Y cesta ¿Y la tengo que invocar en este mantelito minúsculo de acá? Esto es demasiado para mí ¡Dame la radio! ¡Ja! Te tiro las botas ¡Tonto! Uy, Dios Ya me voy, ¿no? No quiero nada Con esa hielera poseída ¡Tengo la rosa! ¡Tengo la rosa! ¡La rosa de Guadalupe! ¡Eh! Esto se va a mi picnic Ya Decidido Ya sé que la lista no me lo pide Pero Le da un toque muy elegante O sea que soy un ganso elegante Por lo que podríamos decir que soy Un Eleganso ¡Salí! Este es mi picnic ¡Mío! ¡No! ¡Mi marmelada! ¡Ja, ja! En el agua soy intocable ¡Je, je, je! ¡Ay, Dios! ¿Sabe nadar? ¡Corran! ¡Ay, bueno! Al menos me quedé con mi marmelada ¡Ah! Acá estaba el mantel del picnic ¡Y! Todo tiene sentido ahora Bueno, llévate la rosa ¡Quincha pelota que sos! ¡Mío! Debo ser rápida Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Ay, pero no se apaga! ¡Deja de hacer bulla, desquiciado! Yo solo quiero un picnic tranquilo ¡Basta! ¡Estás arruinando el picnic! ¡Je, je, je! ¡Ahora jamás vas a salir! A lo mejor no lo pensé muy bien Él no puede salir Pero yo no puedo entrar tampoco ¡Rayos! ¿Eh? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Soy un líquido Paso por donde sea Tengo una idea Tengo una idea Me llevo la hielera Con la radio encima Así no va a hacer ruido Y el viejo no se va a enterar Soy una mente maestra ¡Ay, señor! ¡Cómo me hace enojar este juego! A ver si funciona ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ay, boludo! ¡Boludo! ¡Eso es un boludo! Soy la mejor La mejor La reina Ganza Tirar el rastrillo El rada Al estanque Ok Che, granjero Abrime Tengo que hacer más maldades Tengo la cabecita adentro Suplicando Yo no estoy haciendo nada Tu rastrillo está bien Sí, sí, eso Vos ocupate de la hielera Está todo bien ¡Tan, tchan, 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 tchan! ¡Wiii! Nuevo elemento En la lista de tareas Maravilloso ¡Ah! Con que poniendo letreros anti-cansos, ¿eh? Me ofendería Pero tenés razón Te arruiné la vida ¡Ay, no! Lo maté ¡Ay, por la raza Que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Ah, no! Sigue vivo Sigue vivo Che, pero aún me falta una misión Hacer que se ponga el sombrero de sol Señor Venga a ver su roceta ¡Eso! ¡Sí! ¡Mío! ¡Vaya a proteger su calva, señor! Está a la moda Che, y si le robo el gorro este también Pobre señor, se va a quemar su portavazo ¿Y este nene? ¡Ojito nene! ¡Este gorro es mío! ¡Oh Dios! ¡Sale corriendo! ¡Yo lo asusto! ¡Bien! Adoro aterrorizar, niño ¿Qué? ¿El avioncito es tuyo? ¡Oh! Parece que ahora es mío ¿Me lo vas a quitar? ¿Tenés el valor? ¡Guau! ¡Guau! Voy a llamar a la policía Aló, policía, un ganso me persigue ¡Traigan a SWAT! ¿Era una misión? ¡Qué piola! Señora, cálmese que ya viene SWAT ¡Bueno! ¡Melucines! ¡Hasta acá el video de hoy! Me la pasé genial con este juego Te juro, un cago de risa Es único Espero que les haya gustado el video Y si quieren más del ganso diabólico Dejen un like y comenten ¡Hasta la próxima! ¡Melucines! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ya! ¡Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Viva! ¡Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo! ¡Adiós! 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 ¡Cállate!